Amigos, amigas, ¿Cómo están? Espero estén teniendo una excelente tarde. El día de hoy estuvo circulando a través de las redes sociales información donde estaban diciendo que el doctor Gatell está manipulando los datos de las personas positivos por COVID. Desde hace unos días hemos visto que hay una campaña desatada de desprestigio en contra del doctor Gatell donde quieren hacernos creer a los mexicanos que el doctor Gatell está mintiendo en los números, está mintiendo en las cifras. Sin embargo, hoy los chayoteros se descararon. Hay que decirlo así. Hoy estos señores, los que están al frente de algunos medios de comunicación tradicionales, reporteros, columnistas, incluso hasta políticos, pues se descararon abiertamente y empezaron a compartir la misma información de forma brutal. Hoy el doctor Gatell no se aguantó más y les contestó e incluso dijo estos que están mintiendo son chayoteros, o sea que recibían pagos de gobiernos anteriores. Son personas que quieren cargos públicos, cargos políticos y por eso están con esta campaña de desinformación. Hoy el doctor Gatell yo vi y lo veo, ahorita les voy a enseñar el video, ustedes opinarán, pero creo que el doctor Gatell ya se cansó de tantas mentiras y también está dispuesto a contestarles si estos siguen difamándolo. Vamos a hablar de toda esta información porque es interesante, entonces les invito a que le den manita arriba a este video y a que esto ayuda a que le lleguemos a más personas y también que le que se suscriban a este canal veinticuatro noticias Juca en donde estamos publicando información todos los días. Bueno, hoy empieza con esto. Nuestros amigos de Sin Línea escriben por acá la oposición en no en lado sincronizado ya ni disimulan. Y sí, efectivamente, aquí está esta imagen donde están diciendo que una nota del New York Times publica que hay mucho más positivos por COVID en México que los que está reportando el doctor Gatell. ¿Y quiénes hablan? Jorge Suave, Raimundo Riva Palacios, Chayoteros, Denise Dresser, Paniza, Felipe Caderón, Panista Reprimido, y hoy con México Libre, Carlos Loret de Mola, León Krause, Pascal Beltrán del Río, Héctor de Mauleón, Carlos Loret de Mola, o sea, todos estos sincronizados, que incluso aquí dicen, ¿no? Que bien organizado está este nado sincronizado. Todos estos publicando la misma información diciendo que el doctor Gatell miente. Así, de ese pelo, de ese grado, o el doctor Gatell, ya no se aguantó, y les contestó a estos señores, y publica el señor Gatell, mensaje sobre las notas publicadas en torno a las cifras de México por la epidemia de COVID, y dice en este mensaje el doctor Gatell, está mintiendo, quieren sacar provecho a todo esto, eso es falso, y aborda que son justamente chayoteros, o personajes que están en la vida política y quieren sacar raja con esto. Hola, ¿qué tal? Hoy es 8 de mayo de 2020, y estoy analizando varias notas que salieron en algunos periódicos internacionales, por ejemplo, una nota de la corresponsalía México del New York Times, y una nota del país, asimismo el Washington Post y el Wall Street Journal, sacaron unas notas muy parecidas, donde se enfocan en la idea de que la cantidad de muertes de personas que padecen COVID en México pudiera ser más grande de la que hasta el momento se ha identificado. Y me llama la atención varias cosas en estas notas que quería comentar. La primera es que, efectivamente, como hemos comentado desde hace varias semanas, y en repetidas ocasiones, las muertes de personas que padecen COVID no siempre se pueden demostrar. ¿Por qué razón? Porque las personas que padecen COVID llegan con frecuencia, particularmente ahora en la fase 3, en un estado de gravedad que no permite oportunamente hacer las pruebas de laboratorio. También hemos explicado que estas pruebas de laboratorio se podrían tomar las muestras correspondientes aún después de la muerte, pero esto raramente ocurre y entonces tenemos personas que muy desafortunadamente pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de COVID, pero no quedan registradas como COVID porque no tienen una demostración por laboratorio. Precisamente como esto ocurre en México y en el mundo, es convencional que en la vigilancia epidemiológica se tenga un mecanismo de diagnóstico por dictaminación. Y la dictaminación consiste en que un comité técnico de especialistas de salud, médicas, médicos, analiza cuidadosamente el expediente clínico, los antecedentes epidemiológicos y puede formular una opinión respecto a la probabilidad de que la persona efectivamente haya muerto por COVID. Esto se relaciona con la conversación que hace algunas semanas se había tenido sobre neumonías atípicas y que de manera muy interesante pareciera que hay un grupo de la sociedad mexicana que está muy interesado en este tema en particular. En su momento lo aclaramos, neumonía atípica es una característica clínica que puede ser compatible con COVID o con influenza o con diversas infecciones respiratorias causadas por virus. En el contexto de esta epidemia evidentemente la primera sospecha de una persona que fallece por neumonía debe ser COVID pero no todas las personas que fallecen por esto son consideradas como acreditadas que padecieron COVID. Por eso se hace el mecanismo de dictamen. Ahora también quiero comentar algo que me llama la atención de que particularmente hoy 8 de mayo fecha en la que hemos anunciado que de acuerdo con las modelaciones matemáticas esperábamos tener el momento ACME, el pico de la epidemia en la Ciudad de México aparecieran de manera casi sincrónica estas cuatro notas seguidas de una amplia difusión por varios protagonistas de las redes sociales, la mayoría de ellos los más activos, individuos ligados a administraciones anteriores, a los negocios de la industria farmacéutica y de los insumos en general de la industria de la salud y unos cuantos también con aspiraciones políticas que ya empiezan a cobrar notoriedad. Entonces llama la atención, no estoy considerando que esto necesariamente sea así, pero sí llama la atención la sincronía. Estas notas también, en particular la de New York Times, pareciera encontrar una discrepancia entre la información que produce el gobierno de la Ciudad de México y lo que tiene integrado a nivel nacional el gobierno federal. ¿Qué dice el doctor Gatell? Y ahora vamos a seguir escuchando esto. Hoy están sincronizados todos estos diciendo que los datos del doctor Gatell son falsos y hoy justamente descaradamente cuando estamos a 8 de mayo, cuando se hablaba que sería el pico más alto de esta epidemia, estos salen a decir, hay más, hay más casos, para que la gente se los crea. Sincronizados todos, descarados, miren nada más, aquí están, aquí están sus tweets, descarados todos, y esto es a lo que se refiere el doctor Gatell. ¿Quiénes son? Chayoteros. A eso se refiere de los que se beneficiaban de gobiernos anteriores con la publicidad oficial que les daba Peña Nieto, o sea, el chayote. ¿A quién más se refiere? A políticos. Ahí está un León Krause, si bien es un empresario que tiene, que ha estado políticamente activo, entonces, ahí están estos mintiendo descaradamente a la gente, y este señor, General Lozano, qué lástima, ¿eh? Qué lástima de comentarios que estoy leyendo. Dice, aquí respuesta del hombre, que ya habla más como político en campaña que como vocero técnico. La nota de New New York Times dice que los buscaron y no contestaron. Es cierto, en todo el mundo hay más casos y muertes por COVID, y todos sobreportan, pero desacreditación a medios no haya mensaje. A ver, a ver, a ver, a ver, fíjense qué cosa dice. Todos una campaña contra el doctor Gatell. No somos tontos, no nos las creemos. Esto evidentemente ilustra o muestra falta de rigor en la construcción de esta información periodística, porque con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, y con todo su equipo, mantenemos una estrechísima colaboración. Además de que las autoridades sanitarias de los 32 estados del país son quienes generan la información. Entonces, toda la información que está en poder del gobierno federal proviene de los estados y todo lo que ellos registren en su momento es parte de la vigilancia epidemiológica nacional. Hemos conversado sobre esto, la discrepancia que pareciera querer encontrar esta nota estriba en la documentación precisamente de los casos de personas que fallecen con las características clínicas de COVID, pero no han sido confirmadas. Y como nosotros hemos venido anunciando todas las tardes los casos confirmados y hemos explicado varias veces que aún hacen falta los casos que son diagnosticados o serán diagnosticados por dictaminación. Nuestra estadística todavía está en espera de contemplar ese dictamen, porque es la mecánica rigurosa que sigue la vigilancia epidemiológica, pero conocemos de todos y cada uno de los casos fatales, muy lamentables todos ellos, que nos ha documentado en tiempo y forma y de manera correcta, usando los canales formales, el gobierno de la Ciudad de México. Gracias doctora Sheinbaum por su compromiso con la salud pública. Reitero, estamos en la fase 3, estamos posiblemente en el momento cumbre de la primera oleada de esta epidemia en la zona del Valle de México y necesitamos seguir muy organizados, muy disciplinados, apegados a la información creíble, científica, técnica, para mantenernos en casa y seguir logrando lo que hemos logrado ya en 75% de reducción de los contagios y espero una pronta inicio de la fase de declive, la fase de descenso de la curva epidémica, que podría prolongarse todavía por varias semanas. Eso es lo que dice el doctor Gatell, sigamos la información creíble, técnica, científica, no esos chismeríos de los que hoy ya sintieron que no tengan chayote. El doctor Gatell les contesta a todos estos amigos, amigas, les dejo esta información, hay que compartirla, hay que compartirla y hay que demostrar que esos siguen mintiendo, que esos están organizaditos, organizaditos, ni nada más, todos al mismo tiempo hablando, descarados además. Amigos, que tengan excelente tarde, me despido de ustedes y nos vemos en una próxima nota. Bye.